Y el analista político Edmundo Jarkin asegura que el financiamiento del BESI a la Policía Nacional fortalecería su capacidad represiva. Detalles con Willi Narváez. A juicio del analista político Edmundo Jarkin, el préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, BESI, indirectamente permite que la Policía Nacional fortalezca su capacidad para reprimir. Dado el hecho de que el Banco Centroamericano de Integración Económica está apoyando a la Policía en medios de transporte, edificaciones y computadoras que no son en sí mismas letales, le libera a la Policía los recursos para que pueda adquirir armas, municiones, que fortalecen su capacidad represiva y en ese sentido el apoyo del BESI termina siendo un financiamiento indirecto al fortalecimiento de su capacidad en términos represivos. En cuanto a la petición virtual que circuló a través de las redes, para que ese organismo no financie a la Policía, asegura que no solo en Nicaragua se están haciendo este tipo de peticiones. Me parece que esa campaña, no solamente en Nicaragua, sino que, tengo entendido, existe en otros países centroamericanos y que se está extendiendo a otros países miembros del BESI que no son prestatarios, es decir, que no reciben préstamos del BESI como Colombia, España y Argentina, tiende a impactar la opinión pública y a cambiar la posición, la actitud de los representantes de esos países en el Banco Centroamericano de Integración Económica para que el BESI termine suspendiendo los desembolsos para fortalecer la capacidad represiva de la Policía Nacional. Con imágenes de Julio Real, Willy Narváez, Acción 10.